¿Estás pensando en invertir en criptomonedas? ¿No sabes por dónde tirar? Hoy voy a contarte 10 consejos que me hubiera gustado saber si empezara a día de hoy en el sector cripto. Así que si quieres saber cuáles son y cómo los tienes que utilizar, quédate porque este vídeo te va a gustar. Como os he dicho, sé que muchos de vosotros, muchos de mis seguidores, por el tipo de contenido que hago, son gente que acaba de iniciarse en el sector cripto. Entonces, lo que he hecho ha sido, ahora que estamos en un bajón, llevamos, si lo estáis viendo y seguís el sector, pues llevamos un mes que hemos caído bastante y hay mucha gente que acabó de entrar en el momento top, porque es lo típico, entras cuando está en máximos, porque te llegan noticias, te llega gente que ha ganado dinero y tú quieres subirte al carro y ahora ha bajado. Entonces, si eres uno de estos o ahora acabas de ver que es la oportunidad de entrar en el sector cripto con esta corrección, pues vengo a contarte 10 puntos que me he anotado aquí para no dejarme nada y que son los que yo creo que tendría que haber mejorado al principio hace ya, creo que 3 añitos o 4 que empecé en esto del sector cripto. Lo primero de todo es definir tu camino en este sector. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchas formas de ganar dinero. Puedes hacerlo mediante operaciones en spot, compras una criptomoneda, sube y en ese momento la vendes. Puedes hacerlo añadiendo liquidez a pools y que te den recompensas. Puedes hacerlo mediante stake de criptomonedas. Compras una criptomoneda, la depositas en stake, te dan una rentabilidad y luego la criptomoneda la vendes. O puedes hacer trading de criptomonedas. Vendes, compras, haces diferentes operaciones en futuros y obtienes resultados. Lo que quiero decirte es que sepas muy bien en qué quieres empezar. Porque lo primero que tienes, vale, voy a hacer mercado spot, vale, voy a hacer copy trading, vale, voy a hacer operaciones en futuros. Y quieres hacer de todo. Y esto al final lo que haces es que te alejes del foco y acabes perdiendo dinero. El segundo consejo es que no intentes obtener un por 100, un por 200 al principio. El sector este es muy volátil, muy difícil. Tienes que estar muy al loro de las oportunidades que van saliendo. Y si el único objetivo que tienes es conseguir X de tu dinero, 100X, lo más probable es que acabes perdiendo dinero. Porque sí, has visto el típico vídeo de he hecho un por 100 de mi inversión comprando esta criptomoneda. Pero hay muchísimas personas que no hacen el vídeo, que han perdido todo su dinero intentando buscar ese pelotazo de la noche a la mañana. Y la mayoría de gente no lo cuenta. Y pasamos a la siguiente, que es una de las más importantes, que es que no te enamores de los proyectos. Sé que puede ser que aunque busques toda la información de un proyecto, el proyecto te guste, el proyecto tenga utilidad. La utilidad es lo que define si un proyecto va a triunfar o no. Que un proyecto tenga utilidad no significa que vaya a despegar en el precio. Esto lo hemos visto en proyectos como por ejemplo Chainlink, que es un oráculo cripto. Y la utilidad no significa grandes rendimientos. Así que no te enamores de un proyecto. Si tienes que enamorarte de un proyecto, es de Bitcoin. Te tienes que enamorar de Bitcoin por el siguiente motivo. Porque Bitcoin es Bitcoin. No es una criptomoneda. A día de hoy hemos visto ya como los grandes fondos están invirtiendo en Bitcoin. Países como El Salvador están invirtiendo en Bitcoin. Bitcoin a día de hoy ya es una reserva de valor. El punto número 4 es el momento que estamos viendo actualmente. Y es que los mercados bajistas, cuando todo cae, es cuanto más tienes que enfocarte en informarte sobre los proyectos que tienes en la mira. Es cuando más rentabilidad vas a obtener. Y aquí te diría que en mercados bajistas, cuando hay grandes caídas, te dediques a seguir tu plan, a comprar si tienes que comprar para promediar precio. Y que todo esto lo hagas en silencio. Le comentas a la gente lo que estás haciendo porque te van a comer la cabeza. Y ahí es cuando la gente ya empieza a decir, vale, creo que la estoy cagando, estoy perdiendo dinero, voy a salirme ya. Y si tú has hecho un buen análisis y estás invirtiendo en criptomonedas que tienen fundamento o estás invirtiendo en Bitcoin, ya te digo yo que lo que tienes que hacer en estos momentos es comprar, mantenerte callado y cuando el mercado vuelva a subir y se encuentre con la euforia de todo el mundo, ahí te relajas tranquilamente y disfrutas de la subida. El siguiente punto está muy relacionado con el tema de la estrategia y esto es la liquidez. Llevo estos años y he pasado por diferentes momentos, diferentes etapas donde tenía dinero para comprar criptomonedas, diferentes etapas donde quería comprar criptomonedas pero no tenía liquidez. Y aquí es donde tener un plan, una estrategia es lo mejor que puedes hacer. La liquidez es muy importante. Si empiezas a comprar, por ejemplo, Bitcoin en 60.000, compras Bitcoin baja a 50.000, compras Bitcoin baja a 40.000, compras y te quedas sin liquidez, ponemos el caso que no pase, pero imagínate que Bitcoin baja de nuevo a 15.000, a 20.000 y no tienes liquidez. Vas a perder una gran oportunidad de promediar el precio y esto va a hacer que a largo plazo pierdas mucho dinero. Así que la liquidez y una buena planificación es muy importante en el sector cripto. Y ahora ya entramos en consejos si quieres hacer operaciones en criptomonedas. Lo primero de todo, a mí no me gusta hacer trading, pero sí que he visto y he intentado y he testeado operar utilizando diferentes indicadores. Yo que os recomiendo que os enfoquéis en unos pocos indicadores, indicadores que a largo plazo os den resultados y que no os fijéis en 300 indicadores para tomar una decisión. Al final, y en muchas ocasiones, lo simple es lo más efectivo. Y ahora entramos en la joya de la corona en el tema de hacer trading, el apalancamiento. El apalancamiento es esta navaja de doble filo. Si la utilizas bien, es la repera y si la utilizas mal, vas a estar lamentándote toda la vida. Yo he hecho operaciones que por fliparme, en unos pocos segundos lo he perdido todo, por apalancarme más de lo que podía apalancarme. Y lo mismo, he hecho operaciones donde en segundos he obtenido beneficios que a muchos les hubiera gustado obtener en un mes trabajando en un trabajo tradicional. Pero hay que tener en cuenta esto, cuanto más te apalanques, más riesgo vas a tener. Y si haces las cosas sin cabeza, sin un análisis, sin una estrategia, lo más probable es que acabes palmando todo tu dinero. Y llegamos a las tres últimas. La primera es que aceptes que eres persona, que aunque hayas hecho una buena planificación, un buen análisis, todo esté destinado a acertar la operación. Hay ocasiones en las que te vas a equivocar, ya sea por culpa tuya o por cosas externas al mercado. El sector cripto se basa en muchas reglas y muchas de ellas no se cumplen el 100% de las veces. Así que acepta que te has equivocado, asume pérdidas y pasa a la siguiente página. Y las dos últimas son para aquellos que llevan poco tiempo y creo que estas van a ser las dos claves si quieres ganar dinero. La primera de todas es nunca vas a saber cuándo es el momento máximo para vender. Yo te recomiendo que hagas ventas escalonadas y promedies el precio. Igual que nunca vas a saber cuál es el precio máximo al que vas a poder vender, tampoco vas a saber cuál es el precio mínimo al que vas a poder comprar. Por eso, si estás esperando llegar a un precio para entrar en Bitcoin, yo te recomendaría exactamente lo mismo. ¿Ves? Haciendo compras a medida que va bajando. Llega ese momento y tienes liquidez que hemos visto en el punto anterior, podrás seguir comprando. Pero hay mucha gente cuando estaba Bitcoin en 17.000, decía, no, no, Bitcoin va a ir a 10.000, ahí le voy a meter, voy a comprar un Bitcoin entero. Y con eso verás cuando llegue a 100.000 como hago un por 10 con mi inversión en Bitcoin. Bitcoin estaba en 16.000, no compró y ahora se ha ido hasta los 60.000. Ha perdido la oportunidad de entrar por esperarse a comprar al mínimo. Yo creo que si haces compras escalonadas, promedias el precio, vas a obtener resultados positivos a lo largo de tu vida como inversor en criptomonedas. Llegamos a la última. El motivo importante para que no te engañen en este sector que está lleno de zafas, es un sector muy nuevo y la mayoría de gente acaba perdiendo dinero por querer obtener beneficios garantizados. En esta vida, en el sector cripto, en las inversiones, no hay prácticamente nada que esté 100% garantizado. Si alguien te dice que vas a depositar 500 dólares y lo que te van a dar de retorno es algo irracional, investigalo bien, pero lo más seguro es que sea una estafa. Y ahora sí, hemos visto los 10 puntos que a mí me hubieran gustado saber cuando empecé a invertir en criptomonedas y la biblia, el lema, lo que tienes que grabar a fuego en este sector y en todos. Es deposita el dinero que estés dispuesto a perder. Deposita el dinero que no te quite el sueño por las noches. Y deposita el dinero que te permita obtener paz mental y no tener que estar siempre viendo el mercado porque no puedes asumir esas pérdidas. Entonces, estos son los 10 consejos que te doy a ti si eres nuevo en el sector de las criptomonedas y el lema que te tienes que tatuar para vivir más tranquilo. Si te ha gustado, no olvides reventar el botón de like, suscríbete por aquí para más vídeos como este y comparte este vídeo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro.